Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal después de esta ausencia un poquito larga Les traigo ahora este tutorial de Violeta Barra que me lo han pedido mucho y por fin hoy día puedo, tengo tiempo para poder hacerlo y compartir con ustedes lo poco que yo sé de guitarra y de música en general Entonces, antes me gustaría recordarles, no se olviden de suscribir al canal y de dejar sus comentarios que son muy valiosos, muchas gracias Bueno, entonces este tema tiene fundamentalmente cuatro acordes Tiene un re, un la, un sol y un mi mayor y un par de acordes medio raros ahí entre medio, pero son bien fáciles Y la dificultad que puede tener este tema para muchos de ustedes, o para muchas es que es arpegiado, completamente A pesar de que yo en un tutorial por ahí de la viola lo metí como de alguna forma que se podía rasguear porque estaba enseñando rasgueos y para la gente que no sabe arpegiar todavía, rasguearlo puede ser una alternativa para no dejar de tocar el tema no sentirse impedido de tocarlo solo por el hecho de que es arpegiado Bueno amigos, entonces el tema parte con un re mayor y parte sonando solo la primera ahí donde está Yo obviamente voy a poner acá arriba el espacio, digamos, y la cuerda donde van a ir presionados pero para hacer más, más, cómo decirlo, más fluido esto voy a decir solamente la cuerda que voy pulsando porque se entiende que si estoy haciendo un rey pulso la primera, se entiende que es en el segundo espacio y si pulso la segunda se entiende que en el tercero y si pulso la tercera se entiende que en el segundo y la cuarta es al aire Bueno, después de esa breve aclaración pulsamos la primera y luego la cuarta junto con la primera luego la segunda y luego la segunda ahora vamos a un sol pulsamos la sexta junto con la primera luego la segunda y luego la primera al aire ahí cuando estamos cambiando fíjense cuando estamos cambiando yo aprovecho de pulsar la primera al aire y ahí pulsamos nuevamente la primera junto con la quinta la segunda y la primera damos un la por supuesto y luego cambiamos un rey pulsamos la cuarta junto con la segunda y volvemos a repetir pulsando desde la primera sola el ritmo de esto es un poquito más rápido y más alegre y cuando volvemos al rey del la ¿cierto? estamos aquí caemos ahí caemos ahí, ¿cierto? la cuarta junto con la segunda pulsamos la primera luego cambiamos un la y pulsamos la quinta junto con la segunda y luego la primera y volvemos a la segunda y cambiamos al rey y aquí hacemos tercera segunda primera y pulsamos ahora la cuarta junto con la segunda siempre en el rey y esa es la intro ahora la canción lo que va haciendo la viola es seguir la melodía más o menos con las cuerdas de la guitarra entonces vamos a seguir en el rey vamos a pulsar la segunda con la cuarta luego la tercera segunda la primera al aire la segunda y luego pulsamos la primera junto con la cuarta y la segunda en la prisión de la ansiedad ahora cambiamos un la pulsamos la quinta junto con la segunda cambiamos un sol sol que es la primera junto con la sexta en la prisión de la ansiedad segunda al aire la primera en el tercero en la prisión de la ansiedad medita re que es la primera con la cuarta segunda medita un astro medita un astro enal que hacemos la quinta con la primera y luego la segunda medita un astro en alta voz cambiamos al re y en la cuarta junto con la segunda en la prisión de la ansiedad medita un astro en alta voz y revide y me se aquita como león como queriéndose escapar y la siguiente línea sigue en el re que es la cuarta junto con la primera luego la segunda y luego la primera no y aquí hacemos esta nota que es la cuarta en el cuarto y la primera en el quinto y la segunda va a ir al aire esta misma postura cambiamos dos espacios para allá que sería ya ahora la cuarta en el segundo y la primera en el tercero y intercalando con la segunda al aire cambiamos un re que es la cuarta con la primera ahora hacemos esta subida que es con la tercera segunda primera cambiamos mi mayor que es la sexta con la primera y aquí cuando hacemos sonar la segunda en el tercero la hacemos sonar junto con la tercera ahí es donde está presionada en el tercero en el segundo al aire siempre acompañado de la tercera de donde viene su porcel con ese brillo a pluma hacemos un la que es la quinta con la tercera de donde viene su porcel con ese brillo abrumador la línea que sigue es muy parecida pero cambia al final de donde viene su porcel con ese brillo abrumador parece el falso el arrebol que se desprende y aquí cambia en vez de hacer esta bajadita va a subir ahora suena la sexta junto con la segunda y la primera luego la primera en el segundo aquí pueden soltar el acorde y hacer sonar hacer sonar solo la segunda en el cuarto y hacemos este la yo hago ese la porque estoy acostumbrado pero puede ser este o puede ser este lo mismo un lado yo la verdad es que no sé si la viola hace eso pero a mí me gusta que va siguiendo la melodía nomás parece falso el arrebol que se desprende de su ser y ahora repite lo mismo que hicimos en la primera línea solo va cambiando la letra viene del reino desatar toda su sangre repondió quema el árbol del amor deja cenizas al pasar y repite la intro y eso es queridos amigos lo difícil puede ser bueno aprenderse la letra son cuatro estrofas bien bien interesantes yo se las recomiendo mucho que en la letra esa es maravillosa una de las canciones hermosas de la violeta y bueno tocar hay que saberse un par de patrones nada más de este tema y yo creo que les va a ir bien yo creo que les va a salir bueno amigos muchas gracias y que estén muy bien un abrazo chao va prisionero del placer y siervo de la vanidad y le aprisiona el corazón en el silencio de su voz que se va ahogando sin querer amigos muchas gracias no olviden de suscribirse y dejar sus comentarios y muchas gracias a todas aquellas personas que me apoyan por seguir un abrazo y que estén muy bien chao nos vemos en un próximo video en un próximo tutorial que estén muy bien chao yo sé soñar mintiendo y sé llorar chao